El Ministerio de Vivienda aportará 3.450 millones de pesos para la reconstrucción de Salgar. Los recursos apoyarán el desarrollo de proyectos productivos y la construcción de viviendas rurales de interés social. El Ministerio de Agricultura entiende que con la afectación que hubo en Salgar, varios proyectos productivos de pequeños agricultores sufrieron afectaciones importantes. El Ministerio está a la espera de la finalización del Censo de Afectados en la Zona Rural que realiza el UMATA de Salgar. Para los proyectos productivos destinará 1.200 millones de pesos. Los restantes 2.250 millones serán destinados a viviendas en las veredas que se esperan sean 70. El Ministerio de Agricultura se vincula con 2.250 millones de pesos, también a través de la Unidad de Gestión del Riesgo, de tal forma que tanto las viviendas urbanas como las rurales tengan el mismo mecanismo de construcción y selección. Además, el Banco Agrario congeló el pago de los créditos que tienen los agricultores que salieron afectados con la tragedia y suspendió los procesos ejecutivos que se adelantan en los juzgados. Estos se reactivarán una vez estén en producción los nuevos proyectos.